¡El canal está loco! ¡Yo loco por la semana! ¿Cómo se dice? Preservar la limpieza, el orden, ir en contra de la xenofobia, en contra del racismo, en contra de cualquier ideología, etc. Me parece muy bien, pero creo que lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen son cosas un poco diferentes. Me explico. ¿Tú sabes de lo que vas a hablar? ¿De qué harías ni idea, no? No, no. ¿Vas a hablar del comité antiviolencia? No. Ni te suena, ¿no? No, no sé si haya en Latinoamérica, la verdad. No, ahí no hay. Bueno, seguramente habrá, pero bueno, como son todos corruptos, pues no pasa nada. ¿De pagarás ni nada? Bueno, claro. No, pero platícame un poco. Bueno, aquí hay una especie de comité, una especie no, es un comité llamado antiviolencia, que se dedica a velar porque se cumplan las normas de seguridad y de control en los estados. ¿Vale? Entonces, ese comité tiene una especial animadversión hacia nuestro club. ¿Por qué? Pues no tengo ni la más resanta idea. ¿Vale? Hay un largo conflicto con el grupo, con Indar Gorri, ¿vale? Que, no sé, debe ser para ellos la muerte peluda, son gente malvada, malísima y horrible. Y cualquier cosa que haga Indar Gorri o que tenga cierta relación, se crea un gran drama nacional. ¿Vale? ¿Vale? La Osuna jugó hace poco en Soria. Bueno. Hubo un descelebrado que tiró una piedra contra los de los Osuna y rompió una luna. ¿Vale? Eso no es ideología o no. Eso es violencia pura y dura. Eso es un acto vandálico. Bueno. Pues al señor que tira esa piedra le ponen cinco mil euros de multa. ¡Cinco mil! Vale. Gijón Oviedo. Bengalas, la de Dios es Cristo. No se puede encender bengalas. Está prohibido. Bueno, diez mil euros. El año pasado, Osuna encendió bengalas en un entrenamiento. En un entrenamiento para apoyar el equipo. ¡Y pidieron cien mil! ¡Cien mil! O sea, diez veces más. ¿Por qué? Pues... No lo sé. Ustedes sabrán, señor Antibio. ¿Vale? Cien mil. ¿Vale? Ayer nos... merendamos, o cenamos, casi cenamos, con una propuesta. Porque todavía, gracias a Dios, no es una sanción. En fin, una propuesta de sanción. ¿Vale? Una propuesta de sanción, Osuna, de doscientos mil euros y dos meses de cierre del estadio. ¡Dos meses! Entonces, la sanción más dura sugerida por este comité en toda su historia. Eh... Estamos perdiendo el orden. Se me ocurren un montón de adjetivos calificativos negativos para decirles a ustedes, señores del comité antiviolencia. Porque lo que están haciendo es generar más violencia. En realidad. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver por qué. Según ustedes, dicen que en el partido Las Palmas Osasuna, que se disputó el pasado mes de enero, que es una palmo por ciento cuatro uno, detectaron... No sé cómo lo harán, pero ustedes son muy listos. Detectaron presencia de personas supuestamente relacionadas o pertenecientes al grupo Indarborri en el estadio insular de Las Palmas. Bien. En teoría, por lo que parece, yo no lo tengo muy claro, pero esta gente tiene prohibido el acceso a los estadios de fútbol, pues por alguna cuestión judicial o por alguna movida que ustedes tienen, que no sé cuál es. Eso un día habrá que explicarlo. ¿Vale? Pero, ustedes detectan que hay esas personas ahí. Que no deberían estar. ¿Vale? Bueno, lo detectan. Hay que tener ganas de buscar, ¿eh? O sea, porque encontrar en un estadio como Las Palmas, de veinte mil personas, encontrar a tres, o cinco, o diecisiete, los que hay, hay que tener ganas de buscar. Pero bueno, ustedes sabrán a qué dedicar su tiempo y en qué emplean nuestros impuestos. Bueno. No cometieron ningún delito, más allá de que supuestamente tienen esa prohibición y no pueden entrar. Pero no hicieron nada, no provocaron actos violentos, no se metieron con nadie, nada. Fueron en el partido, animaron a Asuna, intentaron y se fueron a su casa. Hasta ahí es lo que yo entiendo. Bueno. Y esta gente, por hacer eso, son unos vándalos horribles y hay que apalearlos y hay que... Bueno. Vale. Pues este comité antiviolencia indaga, ahí indaga, mira y busca y localiza a estos señores. Y dice, no, la culpa es de esos asquerosos de Osasuna. Pues les han vendido las entradas a ellos. Bueno. Vale. Eso es su opinión, ¿no? Eh... El Club Atlético de Osasuna se ha comunicado ayer diciendo que cada vez que hay un desplazamiento fuera de casa existe un protocolo para las entradas que el club vende para sus propios aficionados que se vayan a desplazar al campo donde se juegue. En este caso, contra las palmas. ¡Osasuna! ¡Me llaman! ¡Vecario! ¡Me llaman! ¡Los fans! Vamos a probar. Es momento de hablar que estoy aquí. Estoy encendido. Este tema es una cosa que me jode. ¡Se me ha ido el hilo! ¡Se me ha ido el hilo! ¡Se me ha ido el hilo! ¡Voy a volver! Vuelvo. Eh... El Estadio de las Palmas. ¿Vale? Si tú compras una entrada en Pamplona para ir al Estadio de las Palmas. Vale. Cada vez que tú vas a comprar una entrada, aquí te piden tu carnet de socio y te piden tu documento nacional de identidad. ¿Vale? Cada entrada está asociada a un DNI. ¿Vale? Pues vas, tú lo miras, tal, 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 rellenas el DNI. Una vez que vendes todas las entradas disponibles o todas las que la gente quiera comprar, el club revisa uno a uno todos los puñeteros DNI para ver si esas personas tienen algún tipo de restricción de entrada, tienen algún tipo de búsqueda o algún tipo de problema o pertenecen a algún grupo radical que la liga considera como peligrosos y que no puede entrar a ese grupo o ese grupo al Estadio. Una vez que coteja toda esa lista, el club se da cuenta de que ninguno de esas personas tiene ninguna sola problema ni ninguna restricción para entrar en los Estadios. ¿Cuál? En teoría no debería haber ningún problema. ¿Vale? ¿Me puede usted decir qué puñetera responsabilidad tiene el club Atlético Sasuna? Si está siguiendo la legislación y el protocolo que ustedes marcan. ¿Que hay ahí un señor que no puede entrar? Las entradas no se las hemos vendido a ese señor, se las hemos vendido a otro. Puede ocurrir dos cosas, puede ocurrir que ese señor haya comprado la entrada allí o puede ocurrir que ese señor haya ido con la entrada de otro. Con lo cual, no es responsabilidad del club Atlético Sasuna, es responsabilidad del acceso o del control del estadio insular que no cotejó que la entrada correspondiera con ese DNI. Entonces, no venden ustedes a decir, no, es que ustedes venden a... No, no, nosotros seguimos los protocolos. Si ustedes no controlan o no siguen ese protocolo, será un problema, digo yo, del acceso al estadio. Porque o le vendieron la entrada a ese señor que no podía entrar, o alguien le cambió la entrada y ustedes no miraron si la entrada correspondía con el DNI consecuente. Así que, ya me estoy cansando un poquito, ¿eh? De que las propuestas de sanción, gracias a Dios, hasta el momento se están quedando en nada, pero creo que ya se nos está yendo la mano. La caza de brujas y la persecución que están haciendo ustedes contra Sasuna, pues es brutal. Y empiezo a pensar que de alguna manera les empieza a tocar los cojones la posibilidad de que nosotros podamos ascender. Porque no les hace ni puta gracia. Porque ya tiene cojones también la cosa que queden dos meses de competición y que ustedes digan, no, no, dos meses de sanción. Qué casualidad, ¿verdad? Y sí que mala suerte, ¿verdad? Ay, es que nadie se le había ocurrido esto, ¿verdad? Y dice, no, está ganándose uno de otros partidos en casa y la gente apoya, no sé qué, tal, tal. Vamos a tocarle los cojones, vamos a cerrarles el campo, que jueguen sin público, a ver si tiene un huevo de seguir ganando. Porque a mí otra explicación no, la verdad que no le veo. No le veo. Entonces, si ustedes tienen alguna prueba fehaciente de que el club está vendiendo entradas a personas que no tienen derecho a asistir o que tienen alguna restricción, díganlo. Pero no tienen ninguna prueba porque el listado está ahí. El problema no será de Asuna, será de las personas que no controlan el acceso adecuadamente. Porque como comprenderá, el club lo puede coger de la mano e ir llevando a cada uno individualmente a que, ah, es verdad, corresponde, es usted fulanito de tal, puede entrar. Pues corresponderá a las personas que tengan el control del acceso. Con lo cual, la sanción no tendría que separar Asuna, porque Asuna lo vende correctamente. ¿Por qué no proponen ustedes la puñetera sanción para el Cuerpo de Seguridad del Estadio Insular de Las Palmas que no chequeó la correcta información? Y ahora, aunque la sanción se quede en nada, que es lo más probable, y espero, realmente espero que se quede en nada, ¿qué pasa? Que usted coge donde el marca, coge la as y dice, Osasuna, propuesta de sanción de Osasuna, 200.000 euros y dos meses de cierre por vender entradas a grupos radicales. ¡Que es mentira! ¡Es mentira! Es manipulación de la información. Es absolutamente incierto, falso. ¿Quieren que diga más adjetivos? Es calumnioso. ¡Mentira! ¿Lo entienden? ¡No es cierto! Osasuna siguió el protocolo establecido. Siguió la ley. ¿Dónde está el puto problema? ¿Que había esas personas ahí? Pues hijo mío, ¿qué vamos a hacer? ¡La culpa no será del club! Y además, otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en darse cuenta de que esas personas están ahí? ¡Madre día! O sea, este partido se jugó en enero, señores. ¡Estamos en abril! ¿O usaron ustedes unos pagos? ¿O han intentado, de cualquier manera posible, buscar alguna excusa para intentar sancionar a Osasuna? ¡Y todas las putas semanas! ¡Igual! ¿Y si esto es lenguaje? ¡Igual me sancionan a mí! ¡Esto es violencia! ¡Violencia verbal! ¡Esto es todo violencia! ¡Cualquier cosa que pase es violencia! ¡Los citagorres son violentos, no sé qué! ¡Viene el Zaragoza aquí! ¿Han visto ustedes el vídeo de los señores Ligayo entrando al Salar? Diciendo que hoy te vamos a matar, no sé qué, ta, ta, ta... ¿Eso no es violencia? ¿Ese grupo no es violento? ¿Otros grupos no son violentos? ¿Qué es violencia? ¿Lo que ustedes quieren? ¿Qué grupo puede y qué grupo no puede? ¿El que ustedes quieren? ¿Hasta dónde llega el control? El control y la libertad son cosas que creo que deberían ir un poquito parejos. Ustedes se están saltando la libertad de las personas. Si una persona tiene una restricción por ley y un juez ha dictaminado que tiene esa restricción, vale, supongo que algo habrá hecho, no lo sé. Pero lo que no podemos hacer es culpabilizar a un club que está siguiendo los puñeteros protocolos porque una persona vaya, pues responsabilice ustedes de que él no entre. Nosotros no le hemos vendido la entrada. Porque está ahí una lista. ¿Que te han engañado? ¿Que nos han engañado a nosotros? Pues seguramente sí. Pero lo que no podemos hacer es estar siempre, siempre multando y cada vez multas más grandes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuál es el punto? ¿Hasta que nos hagan una mega super...? ¿Por qué no hay propuestas para otros clubs de esa índole? ¿Dos meses de sanción? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿200.000 euros? ¿En serio? Yo creo que está muy bien. No a la violencia, no al racismo, no a la xenofobia, respeto. Lo que ustedes quieran. Me parece muy bien que hay que ir a ese tipo de civilización. Me parece muy bien donde todo el mundo tiene cabida y está cojonudo irte a tu estadio con la camiseta de tu equipo y lo que tú quieras. Me parece muy bien. Pero llega un momento, señores, que nos estamos pasando. Y nos estamos pasando siempre vigilando y criticando más a unos clubs que a otros. Y eso no es justo. Y eso no es un comité antiviolencia. Eso es un comité que genera odio. Porque es discriminatorio. Porque tirar una piedra cuesta 5.000 euros. Y que un señor entrar a un estadio cuesta 200.000. Y no es justo. Más allá de que esa persona tenga derecho o no tenga derecho. Pero no hay equidad en las decisiones. Y eso es algo que hay que denunciar. Más allá de que os asunaga un comunicado. Tienes los huevos así de grandes ya de que nos estén tocando ustedes los santos maices todos los días buscando la multa. Buscando la multa. Que aquí la gente canta puta en Zaragoza. Mal. No deberían. Y si tenemos que pagar la multa. La pagamos. Eso es una cosa. ¿Vale? Pero cuando las cosas se hacen según un protocolo. Usted no puede venir. No es que este señor no tenía que estar aquí. Pues responsabilízese usted. ¿Eh? Que el control de excesos al estadio es responsabilidad de la liga. De los clubs. Y por ende de la liga de fútbol profesional. Déjense ustedes de tocarnos a nosotros los cojones. No. Es que usted ha puesto tres segundos de más en el vídeo. Que sí. Que está muy bien. Que ustedes pagan mucho dinero por los derechos. Pero dejen de fiscalizar. No hacen más que fiscalizar. Buscar problemas. Buscar. Y luego si. Es que la gente. ¿Por qué grita Tebas vete ya en todos los campos? Pues porque usted es un impresentable. Me parece muy bien. Es una opinión nuestra. ¿Vale? Esto aquí no representamos a nadie. A nosotros mismos. ¿Sabes por qué digo que usted es un impresentable? Porque mira por los derechos de lo que a usted te interesa. Y no trata con equidad a todos los clubs. Aquí en el Asasuna. En el Cluelético Asasuna. Le nombraron a usted persona non grata. ¿Vale? Entiendo que es. Jodido. Para una junta directiva. ¿Vale? Al presidente de la liga. Enfrentarse. Porque ya. Si te genera problemas. Si no le tocas. No le metes en el ojo. Si encima no le dejas venir. Le no se que. Ta ta ta. Pues entonces claro. Al final. Pues seremos unos parias. Nos pitarán 14 penaltis. Todos los partidos. Nos descenderán por deudas de no se que. Pero no existe la equidad. No existe la justicia. A unos equipos se les mira. Un agujero así de grande y todo pasa. Y a otros nos miran como si fuera un alfiler. Y eso no es justo. 5.000 euros. Por tirar una piedra. Por casi provocar un accidente. Por violencia física. Me parece una nimidad. Y 200.000 euros. Porque un señor entre. Porque ha fallado los protocolos de acceso. Es injusto. Bueno me he calentado. Calentado más relajado. Bueno te has enterado becario. Fíjate que va. No si. Ya. Me queda claro que no. Estoy harto de la puñetera discriminación. Harto. Vale. Aquí no queremos violencia. Yo soy el primero en no querer violencia. Vale. Yo voy al fútbol y grito y me enfado. Si de acuerdo. Pero. El fútbol. Es un espectáculo. Pero. Una cosa es que uno se exalte. Que grite. Que otra cosa es que. Tire una piedra. Y agreda físicamente. Eso es mucho más grave. O debería ser mucho más grave. Que que un señor entre en un estadio. Más allá de que tenga una restricción. Pero ese señor no creo que haya hecho nada tan grave. Porque si hubiera hecho. Y fuera un auténtico criminal. Y un demonio. Estaría en la puñetera cárcel. Y no estaría en su casa. Tampoco será tan malo. Pertenecer a un grupo o no pertenecer. Tampoco te hace ser un criminal. Entonces. Ya está bien. De que ustedes. Estén todo el rato. Diciendo. Es que. Osasuna. Ah. Que no. Y Dargori. Es un grupo. Pues que tiene facciones violentas. Como tienen muchos otros. Pero que está. Desapareciendo. Esas facciones violentas. Y que se están encauzando. Y que yo creo que ya está bien. De dejar de hablar. No. Porque se le pone el estigma. De grupo radical y violento. Que no. De que. Porque no pasaron por el aro. Porque no quisieron inscribirse. Y. 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 Identificarse. Y tal. Pues tienen todo su derecho. Tienen todo su derecho. No quieren identificarse. Ustedes tienen las reglas. Dicen. Como no se identifican. No pueden entrar al estadio. Bueno. Pues no entran. Que le vamos a hacer. Pero de allá. Que sean criminales. Pues creo que hay. Un pasito bastante interesante. Vale. Bueno. Es igual. Supongo que. Ahora lo mirarán nuestros vídeos. Con más lupa todavía. Pero ahora. Ya no metemos nada. De su puñetero. Liga. Ni nada. Que le vamos a hacer. Que no nos van a dar las acreditaciones. Pues ya lo sé. Que no nos van a dar. Pero. Es lo que hay. Por lo menos. Me quedo tranquilo. Evidentemente. Si tenemos un canal. Que acaba. Te vas vete ya. Pues ya sé. Que no nos van a dar las acreditaciones. Para ir al fútbol. Pero bueno. Seguiremos intentando. ¿Eh? Como es así. Pero que de alguna manera. Este vídeo. Un poquito. Enfervorecido. Y enfurecido. Sirva. Para que. La voz. De los asunismo. Se oiga. Ya. Estamos hartos. Basta. Ya. De persecución. Basta. Ya. De mirarnos. Con lupa. Basta. Ya. De buscarnos. Que seguro. Que usted tiene mejores cosas que hacer. Que andar buscando. Si hay. Un señor. En las palmas. Con un bigote falso. O con. Que ya está bien. Hombre. Que pase de chiste. Cometieron algo. Un relito. Hicieron algo. Pegaron a alguien. No. Entonces. Doscientos mil euros. Y dos meses. Venga. Hombre. Que es un chiste malo. En serio. Y luego se quejan. Porque de la mayoría de sanciones que ustedes proponen. No se hacen efectivas. Ni el 50%. Coño. Normal. Porque son ustedes un poquito eh. Se nos va un poquito la mano. Oye. Y por qué no cogemos. Y oye. Que. 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 El presidente Osasuna. Lo hacen dos bueyes. Y tiren en la plaza mayor. Oye. Volvamos a la inquisición. Pongamos una pira en la plaza mayor. Y quememos lo de lo bonzo. No es suficiente. Es muy malo. Ya está bien. Hombre. Doscientos mil euros y dos meses. Estamos locos. Metamos. Metamos ustedes con el becario. No tiene otra cosa que hacer. El becario está para que nos metamos con él. Sí. Se ríe. Se ríe. Me ven tenido. Yo. Yo quiero boletos. Boletos no. Entradas. Tickets. Los boletos son otra cosa. Yo si quiero entradas. Pues otras compras. Yo si quiero que me deje de paz. No le he pegado. No le he pegado. No le. No le. Ok. Yo voy a censurar este video. No. De videos carnoses aquí descarnado. Que se vea que estamos enfurecidos. Becario. No he mirado los papeles. Me he mirado si tiene algún tipo de restricción. A lo mejor vienen aquí dos hombres de los geos o algo. Me clausuran aquí el garito. Y ahora lo que me faltaba. Becario. Tú tienes todo en regla ¿no? Todo en regla. Todo en regla. Aparte de las narcolanchas y eso lo demás bien ¿no? Todo bien. Estás pagando hacienda regularmente ¿no? Todo perfecto eh. Todo perfecto eh. Multas y eso tienes. El aparcamiento eh. Pues mal. Mal ha venido por nosotros. Como lo entere señor Teba estamos jodidos. Bueno. Que es igual. Menos mal que estamos en Youtube y esto no lo ven Dios. No lo hagáis viral esto. No jodáis eh. Bueno. Bueno. Sí. Compartadlo. Compartidlo para que. Para que veáis. Que estamos hartos de la discriminación. Que estamos hartos del maltrato del comité anti violencia. Que es demasiado. Que es exagerado. Joder. Que en las cuestiones de transparencia. O sea. Si uno está el primero de todos. O sea. Que lo hacemos todos súper escrupuloso. Que a esta junta directiva se le podrán achacar miles de cosas. Pero que está siendo. Súper. 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 Rigurosa. En los controles. En el control económico. Joder. Es que. Que más. Que tenemos que hacer. Más cosas. Pero algo milagro. Que hable el señor Tebas. Tebas. Renúnciate. Uuuu. Uuuu. Bueno. Eso no se que es. No se que es alguna que ha dicho maya o algo. Música celestial. Ah vale. Efectos especiales en vivo. Bueno gente. Que simplemente quería aquí soltar mi mala hostia. Y me queda a gusto. Por lo menos. Estoy un poco cansado. En serio. Estamos cansados ya de que esta persecución me parece que es absolutamente injusta. Absolutamente desproporcionada. Y que espero que esta sanción por favor se quede en nada. Vale. Que ya no saben que hacer para jorobar. De verdad. Nada más. Que te suscribas. Que le des al like. Que algún teléfono de algún psicólogo que tengas ahí. Que me lo facilites también. Que me puede venir bien en un momento dado. Que no te digo que no. Pero sobre todo que le des al like. ¿Para qué? Al like. Becari me pone ojos rancos. Al like no. Like. Nosotros somos navarro. Aquí decimos like. No. Bueno. Yo digo like. Like. Denle ustedes al like. Al like. Entonces sí. Denle ustedes al like. Y así tendremos más followers. Más followers. Más followers. Más subscribers. Y no sé qué más mierda. Subs. Eso. More subs. Nada más. Que me he quedado así paralizado un momento. Que estamos viviendo en rojo. Que me he quedado vacío con todo esto. Que me he quedado. Que llevas 22 minutos hablando. Me encanta. Me he quedado súper. Me he quedado así. Estoy como. Ahora. Esto es como una clase de yoga. Me he quedado. Oye. Voy a ser súper. Así por dentro. Me siento súper bien. Que nada. Que os suscribáis. Y que ya no digo nada más. Que pobre cario. Es que les quiero hacer un vídeo súper largo. Para joderle. Para que se quede esta noche. Que es viernes. Yo lo tengo que editar. Claro, claro, claro. Entonces. Estoy haciendo largo, largo, largo. Le doy. Y ya está. Pero bueno. Como ya no se me ocurren nada más. Chicos. Viviendo en rojo. No a estas cosas raras del comité antiviolencia. Vamos. Osasuna. Aupa. Siempre contigo. Aupa. Bueno. El jefecito ya se fue. Señor Tebas. De verdad. Yo no quiero mucho. Yo sí quiero boletitos. No vete mis videos. Por favor. De verdad. Ya. ¡Vecario! ¡No! ¡Vecario! 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 ¡Vecario!